Necesitado, me encuentro Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino. Unidos en oración para hoy, lunes 29 de diciembre del año 2014. Oh Señor, estamos todavía celebrando tu nacimiento. Estamos de regocijo, de alegría, de gozo, de paz y de felicidad, porque tú, Señor, has cumplido tu promesa, porque tú eres un Dios de promesas y de pactos, y siempre los cumples. Esta gran promesa de enviarnos a Jesús, a ti mismo, hecho carne, hecho hombre, hecho realidad, hecho salvación y vida eterna. La estamos celebrando y la continuaremos celebrando, porque somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Somos hijos de la vida, no de la muerte. Somos hijos de la esperanza, de un Dios de pactos y de promesas. Gracias por esta, la última semana del año 2014, y ya comenzamos a orar y a prepararnos para que tú nos bendigas de una manera especial en el próximo año 2015, que daremos inicio en unos días. Pero Señor, mientras esperamos, queremos orar en esta tarde por todos los enfermos, por Joshua Catristoconi, para que tú lo bendigas. Oramos, Señor, por Juan Ramírez Terrón, para que tú lo sigas fortaleciendo. Oramos, Señor, por Francisca Aguilera, para que tú también, Señor, la confortes, y por todos los enfermos, por todos aquellos que confían de nuestras oraciones. Padre, oramos por los viajeros. Oramos por aquellos que están viajando por cielo, mar o tierra, para que tú seas con ellos y los lleves sanos y salvos a sus destinos. Como también, Señor, oramos por las 162 personas del vuelo 8501 que han desaparecido. Señor, no sabemos de su paradero, pero tú lo sabes. Si están con vida, Señor, protégelos. Si han pasado, Señor, a tu presencia, dale el descanso eterno. Bendice a los socorristas, como también, Señor, fortalece a toda la familia y a sus amistades, para que puedan recibir, Señor, la fuerza de ti en estos momentos tan difíciles. Padre, bendice a todos aquellos que piden y cuentan y desean que oremos por ellos. Te los presentamos a tantos cientos de miles de personas que nos siguen diariamente por medio de estos recursos cibernéticos y tecnológicos. Por ellos oramos, oramos, oramos los unos por los otros. Oramos, Señor, por aquellas personas que están en las calles en este tiempo frío. Aquellas personas que viven a la intemperie para que tú seas con ellos. Padre, bendícenos a cada uno de nosotros. Somos tuyos. Siempre, Señor, queremos que aumente nuestra fe para que cada día confiemos más en ti y así nuestra vida sea más feliz. Confiamos en ti, esperamos en ti y que la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad, sobre todos los viajeros y sobre mí hoy lunes y todos los días de nuestras vidas. Amén. 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 Amén.